¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en su segmento en Comunidad. Hoy nos visita la señora Celina Garza de la Clínica de Campesinos del Valle de Yáquima, a quien le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal señora Celina? ¿Cómo está? Bienvenida. Bien y gracias por darme la oportunidad de venir a hablar del programa de los niños bien educados. Pues cuéntenos un poquito, háblenos de este programa que están ofreciendo ustedes aquí en la clínica. Este es un programa que ayuda a los padres a aprender diferentes maneras de usar disciplina positiva, comunicación entre la familia y como mejor ayudar a sus hijos con su educación. Las clases son gratis, cuidamos a los niños gratis y también les ofrecemos un bocadillo de comida. Vamos a comenzar dos clases nuevos. El primero va a ser en Toppenish en la escuela de Valley View, que va a ser lunes y miércoles de 5 y media a 8 y media. Y luego comenzando el 2 de octubre comenzamos aquí en Yáquima, en la escuela del centro de Epic Jefferson, que va a ser de martes y jueves a 6 a 9 de la noche. Muy bien. Y hay que aclarar, estas clases son dirigidas a los papás, ¿verdad? Sí, están dirigidas a los papás. Esto les ayuda a los papás a aprender 8 diferentes métodos que pueden usar para ayudarles a cambiar el comportamiento de los niños. A veces uno cree cuando oye la palabra de los niños bien educados que la clase es para los niños, pero son para los padres. Son para los papás, para que aprendamos a no gritar a nuestros hijos cuando queremos que hagan algo, ¿verdad? Porque a veces no piensan que, si uno dice, no corren, los niños no oen el no, ellos oen corren. Corren. No van a correr. Es una de las cosas que aprenden, que es decir, caminen por favor, en lugar de decir, no corren. Los niños no están oyendo el no, porque ya están impuestos a decir no, 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 son ya no lo oen. Entonces, especialmente para los papás y este programa, ¿qué más van a aprender los padres aquí en esto? Y ellos van a aprender muchos diferentes dichos también, que donde el corazón se inclina, el pie camina. Ah, ok. Porque a veces, porque les preguntamos, ¿por qué vieron a esta clase? Pues oímos de él y vinimos a ver de qué se trata. Y les decimos, es que el corazón se inclina, el pie camina, por eso están aquí. Muy bien. Y aprenden diferentes dichos y también aprenden mucho uno del otro, persona. Porque a veces los padres que vienen dicen, creen que ellos son las únicas personas que tienen problemas con los niños, nadie más. Pero entran y miran que hay muchos padres que están teniendo los mismos problemas. Y tenemos padres que tienen su primer niño o los padres que ya tienen ocho o nueve niños y es el último niño que tiene en la casa y que es teenager. Y ahorita están teniendo problemas con ellos porque han cambiado. Y es diferente de cuando estaban chiquillos y al tiempo que están ahorita. Ahorita ya están siendo jóvenes, adultos y todo comienza a cambiar. Muy bien, dice que habrá cuidado de niños y además aparte, ¿tienen que registrarse? Sí, pueden llamar al 575-8457 para registrarse o también nomás pueden ir ese día a registrarse. Y ahorita es mejor que se registren porque así les puedo dar más información y también para saber qué tantos niños van a traer para estar seguros que tenemos suficientes personas que van a cuidar a los niños. Muy bien. Bueno, pues entonces las clases comienzan este próximo septiembre, 24 de septiembre, ¿verdad? Que va a ser un lunes, sí. Muy bien, lunes y miércoles. Muy bien, pues entonces ahí está la información para todos aquellos padres que quieran aprender pues un poquito de cómo tratar a nuestros hijos más que nada, ¿verdad? Sí. Muy bien, Selena, pues muchas gracias y ojalá que la gente, nuestros padres, todos los padres allá afuera tomemos ventaja de los servicios que ustedes ofrecen. Gracias. Muchas gracias. Vamos a regresar con ustedes a través de KUNW Univision. Recuerden, no se muevan después de la pausa. Vamos a continuar con más de Noticias Noroeste con Iván García. Gracias. 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 Gracias.